Yo voy para el segundo TikTok tu y yo Y es que, a ver, cuando yo recién los conocí Y eso, uno, dos, tres meses después Ajá, tres meses después Jehan vino para acá, para Cúcuta Y estuvo pues acá con toda su familia y con Mae y todos Y Mae y yo de vez en cuando hablábamos Porque Mae, o sea, les voy a decir algo Yo estaba intentando hablar con Mae, ¿me entienden? O sea, como enamorarle y así Pero Mae era una persona... Difícil, era una chica difícil Sí, exactamente, o sea, no era como... Yo intentaba buscar conversación, pero Mae era como súper seca ¿Me entienden? Entonces yo dije como que, ay no, qué pereza O sea, ella no colabora, o sea, no me ayuda No coopera Sí, o sea, no ayuda que la conversación sea... Pues, o sea, no me ayuda, ¿me entienden? Entonces estábamos ahí como hablando y eso Y nosotros teníamos un grupo donde estábamos Ibardo, Pipe, Jehan, ¿quién más estaba? No, sí Uy, habían muchos Creo que estaba Cami, creo que estaba Rufas también Entonces en ese grupo pues nos comunicábamos y hablábamos Y enviábamos memes y cosas así Y una vez Jehan me dijo como... Ah, porque creo que dijeron algo sobre ti Entonces me empezaron a molestar, ¿sí? Y Jehan en ese entonces estaba acá en Cúcuta y me dijo como que Carlos, esto, tú y yo tenemos una conversación pendiente Y yo como que, uy... Yo, bueno, sí, claro Y nada... Ah, ya me acordé Sí, yo te conté Pero lo que mandaron fue algo tuyo Porque recuerda que para principios de enero... Tú estabas también en el grupo, creo, ¿no? No, no, yo no estaba Pero recuerda que... Ah, no, porque era Safari Man Era Safari Man, acuérdate No, pero creo que sí Acuérdate que había un grupo que era Safari Man Otro que era Safari Y otro que era Safari solamente de chicas Ok, entonces recuerdo que fue que Carlos subió como una foto Así súper disimuladamente Que era como una foto de él así Y en esta parte, o sea, la foto era totalmente el zoom de este celular Y al último había un corazón rojo Y tenía como así súper raro escrito en Instagram como My Como en cursiva En cursiva, pero esa cursiva de que él disimuladamente quería que nadie se diera cuenta Pero sí, sí me di cuenta Entonces yo fui como que, mmm... Pensé que era la única que me había dado cuenta Pero creo que Jehan se dio cuenta ¿Y Jehan, qué te dijo cuando hablaron? Eh, no nada, pues hablamos cosas que no puedo decir aquí Ay, dime No Danos, danos solamente una pista Como que te dijo No, no puedo, no puedo Oh, una pista Una pista, como... Una pista Hablamos sobre ti Pues era obvio Pero, ¿qué te dijo? Amor, no, pues hablábamos como que ¿Cuáles eran mis intenciones contigo? ¿En serio? ¿Tú por qué nunca me contaste eso? Yo te conté Yo te dije Nunca me contó Claro que sí Nunca me contó Claro que sí, era como para saber cuáles eran mis intenciones con May Y en fin Solo les diré eso Esa es la única pista que les voy a dar Ok Bueno, eh... Preguntaron que cuántos años tenías Dime Carlos Carlos Tiene No le gusta que diga su edad Tengo O sea, ustedes saben que hace poco cumplí años Entonces Tengo 22 años Madre No seas toposa Oigan, también vi que preguntaron que Carlos, ¿de dónde era? Carlos también es de aquí de Colombia Y de hecho somos de... O sea, venimos siendo como casi del mismo departamento Toda la misma ciudad, por así decirlo Porque es que creo que en... En otros países no hay como... No hay departamentos No hay departamentos Como estados Como estados Nada, Monique Y cuando vamos a México Pues como ya les dije Iremos a México En el momento en el que El aeropuerto de Colombia lo abran Y en México Dejen entrar colombianos Eh... Malete, te quiero Ay, gracias ¿Qué opinan del ship de Libardo? ¿Y qué? ¿Y... ¿Quién es Intagratax? No sé Ay, yo decía Intagratax, algo así ¿Qué opinan de Kimberly Loaiza? Yo soy fan de Kimberly Loaiza ¿Viste? Dime Yo soy fan de Kimberly Loaiza Me encantan sus TikToks Y... Todos... Y siempre he visto todos sus videos en YouTube Antes de yo también entrar como en este... Mundo Ay, tienes belleza facial ¿Yo? Sí Mira ¿Ya he visto el mensaje? Sí ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué estrés! Ay, yo fue la que me pidió el favor ayer ¡Ay! ¿Qué? ¿No? ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? Sí Eh... ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan juntos? Creo que alcancé a leer A ver, yo quiero que Carlitos explique eso ¿Cuántos llevamos juntos? Pues bueno, chicos A ver Mae y yo nos separamos por mucho tiempo No, fue mucho porque no dejamos de hablar Por mucho tiempo Entonces, Mae dice que pues llevamos tres años Que es lo que nos conocimos ¿Ah? Ya no quiero que hables Dice que Mae dice O sea, Mae dice que llevamos tres años Pues o sea, si llevamos tres años de conocernos Y eso Y... Pues de igual también saliendo y todo Ajá Porque duramos saliendo un buen tiempo Pero también hubo un buen tiempo O sea, demasiado tiempo en el que estuvimos separados Y casi sin hablar Yo considero que no O sea, en realidad como un año ¿No? ¿Fue un año? No, mi amor, obviamente no estuvimos un año totalmente separados No hables Amor Amor, el año 2019 estuvimos prácticamente... Estuvimos peleando Los muebles Amor Amor, el año 2019 estuvimos prácticamente... Estuvimos peleando Vamos a ponerle estos, mira Hacemos tres de estos Ah, mira Ok Ok, ok, ok Vamos a hacértelo ¿Para que no se está en el metal? Vamos a ponerle Uno Dos Tres Ahí está, chicos Exactamente Ahí es Pero Pero aquí Pero ¿Para que no se está en el metal? ¿Para que no se está en el metal? ¿Para que no se está en el metal? No, pero podemos usar desde aquí, mira Ahí está Chicos, pues tenemos... ¿Para que no se está en el metal?